Esta es una pequeña explicación de cómo instalar MetaTrader 4 en un Mac. Como sabemos, MetaTrader 4 es .exe y no se puede instalar en el Mac. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un programa que se llama PlayOnMac. Esto lo que hace es darnos como un disco virtual dentro del Mac para poder instalar por qué programa entre estos la MetaTrader 4. Lo que tenemos que ir es ir a la página principal de ellos, playonmac.com. Vamos a la sección descargar. Descargamos la última versión. También vamos a necesitar otro programa que también lo vamos a dejar descargando, que en este caso sería XQuartz, que también lo vamos a descargar. No lo voy a pedir después, pero lo vamos descargando de una vez. Y por último, vamos a descargar otro programa que se llama Win. Vamos a necesitar todos estos programas. Generalmente, cuando descargamos esto, dentro de este programa ya viene este, pero igualmente, si los tenemos dos descargados será todo mucho más fácil. Vamos a descargar. Y después vamos a la última opción, que sería aquí. Aquí le damos, descargar. Tarda unos segundos. Y empezará también. Importante, ahora necesitamos un broker que nos ofrezca Metatrader 4. Es indiferente el broker que tengamos. Siempre recomiendo brokers de CN. Pero bueno, vamos a coger cualquier broker. O los que también trabajan con CFDs, o así volvamos a descargar los que tengan Metatrader 4. Vamos a irnos, en este caso, al primero. A este mismo, vamos. Nos haría falta descargar la Metatrader 4, donde vamos a abrir una cuenta demo. No encuentro yo aquí, donde, claro, la Metatrader 4, plataformas. Bueno, debemos deshistrarnos. Mientras acaba de descargar, vamos directamente a la Metatrader 4, que es igual. Ya si vais a abrir una cuenta con algún broker, pues con el mismo Metatrader 4, ya lo tenéis descargado el programa. En este caso, como yo aún no lo tengo descargado, voy a la página principal, porque como no tengo ningún broker, me es igual. Solamente es para indicar cómo instalar la Metatrader 4. 161 megas. 161 megas. Estamos esperando un poco. Mientras se descarga. Recordad que en el mejor broker Online Forex, tenéis varios brokers para CFDs, para acciones, para opciones binarias. Estos minarios no tienen Metatrader 4, ¿no? Y como siempre os recomiendo, el broker ECM, que no está en la contrapartida del cliente. Falta un minuto. Falta un minuto. Aplique la Perdera. Falta un minuto. Falta un minuto. Aplique la Perdera. Falta un minuto. Aplique la Perdera. y esta página ya no nos hace falta, la vamos cerrando ahora lo que vamos a hacer es abrir el programa vamos a poner el doble fluido, lo mandamos directamente a mis aplicaciones para instalarlo y a este lado lo vamos a abrir si queremos que salga siempre, si no lo seleccionamos, yo no creo que salga más y nos saldrá esto ahora esto lo que hace es un disco virtual que vamos a tener así que en este momento lo que vamos a hacer es instalar un programa en este caso, este programa que tenemos aquí, el segundo que descargamos de esta página ya está instalado, se me ha olvidado si instalarlo, que sería este lo que tienes que hacer es instalarlo, descargarlo directamente, darle un doble clic e instalarlo os va a pedir todos vuestros datos y todos lo instaláis común y corriente ya no lo voy a instalar porque ya está instalado, como lo veis aquí cuando inicia este, este programa también ha iniciado esto es para que cargue las gráficas, porque si no este programa no funcionaría y en principio ya no hace falta instalar este programa, el Win ya está ahora vamos a instalar vamos a instalar recordad, solamente vamos a instalar nos da esta opción cuando ya esté instalado este programa que es el segundo programa que fue que descargamos, que sería este en el mío, como ya está instalado, no he tenido que hacerlo, pero lo instaláis y ya está después de eso vais a instalar un programa instalar un programa no instalado os abrí ahora una ventana damos siguiente instalar un programa en la nueva unidad virtual como queremos que sea la nueva unidad virtual, es indiferente, como queramos o voy a llamarlo como programa que vamos a instalar ponemos siguiente 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 ahora, acá nos indica, tenemos que buscar el archivo en este caso, el el metatrader 4 que estaría en descargas que estaría en descargas acabamos de instalarlo descargarlo, metatrader 4 setup entonces miramos siguiente y ya empezamos a descargarlo en el mac como ya está instalado me instale esto, pero si no, lo ponemos todo siguiente y ya está continúa lo descarga lo lo instala y ponemos terminal y ponemos terminal aquí pues para crear una cuenta demo, ponemos nuestros datos, ya tenéis que ver otra parte para crear una cuenta demo no es nada, ponemos nuestros datos y siguiente y ya nos abrirá una nueva cuenta la cuenta que queremos crear, siempre con el capital que tengamos, si tenemos, vamos a empezar con 10.000 dólares, pues empezamos con 10.000, si vamos a empezar con 1.000 dólares, pues 1.000 dólares y siguiente aquí nos indica un broker, pero bueno, en principio eso ya es cuando creamos una cuenta demo en alguno de nuestros brokers, ya nos va a, vamos a tener toda la, toda la información de la cuenta demo aquí no, aquí no lo hemos creado en principio pues nada más, sabéis que ya tenéis la cuenta, el metatrader instalado, ya podéis empezar a negociar, si tenéis la cuenta real, pon la cuenta real o la cuenta demo, por la cuenta demo si tenéis una cuenta real, pues vais a la cuenta real, vuestra contraseña y el servidor repito, por si alguien no lo ha visto, ya he descargado yo la plataforma de la metatrader 4 porque no me he puesto a escribir ningún broker para tener la cuenta demo en la cuenta real como esto ya la tenéis, solamente hace falta que pongáis, que las cargáis directamente desde vuestro broker e instaléis e instaléis ese archivo, no el archivo de la metatrader 4 directamente y ya está, 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 ya